3, 2, 1 Asegurará un tercer competidor En la última semana donde van a entrar 8 Sol gana la carrera Salió Coque Herrero Y Tony a tratar de herreres dependiendo El resultado de esta carrera Han dado la ventaja tanto tiar Y llega con tiempo Para la línea El hechicero A tratar de mantener a los 9 azules unidos Hasta el domingo El domingo tendremos Otra batalla por sobrevivir Será una serie Y también un duelo de eliminación Tony quiebra la derecha Quiebra 2 Tony tiene pelota y lo va a pelear Tony lo quiere pelear Y suelta Coque Lanza y falla Tony a la izquierda Tony encima Coque por 1 El que lo derribe se salva Suelta Tony Coque en la base Va a encontrar proyectiles Tony Regresa con 2 pelotas Coque con 3 Tira Muy desviado Se lo llevó Coque Conquistadores Se salva Y 2 hombres rojos Van a la eliminación Por azules Tania y Coque 3 2 1 La bandera esperando Bandeja azul afuera Y Coque ya está en la pista Escalera Y Coque saliendo en 4 puntos Atención la pista abierta Ya no hay que hacer las maniobras ahí Y va directo Tony Escapa bajando al subterráneo Todo abierto Y Coque Activa Y prepara Primer lanzamiento Boleador a aire Tira y enreda Que bien lo está haciendo Coque Lanza Falla Tony A un lado Con quien estás México Falla Tony Coque tampoco puede colgar Y regresa Weimamba Tira para empatar Lanza cortito Coque Coque Se resbala El de Tony Aparentemente se quedaba Y se fue para abajo Coque Tira el héroe Conquistadores remontan Conquistadores 3 victorias consecutivas Y así Coque y Sol por el lado azul 3 2 1 Para la salida Sol Sol Bandera azul afuera Coque ya está en la pista Etercia ahí en esa jaula La salida Buena ventaja Prácticamente media pista Del otro lado El gran campeón Dexodlo no alistar Coque Guerrero Este joven Que encontramos Y que se ha convertido En potencia Va a tener tiros Va a tener lanzamientos Viene el hechicero Conecta el primero El segundo vuela El tercero Impacta La mitad están abajo Son 3 de ventaja Son 4 ya Pulido Y la esperanza está ahí Para Rojo Pulido va por 2 Coque va por 2 A recoger Coque no puede ganar Con la ventaja En el circuito Con el gran trabajo de Sol Tira y bombea Pulido Por 1 Coque se lo llevó Coque y Sol Con tendientes Evitan la barrida En la serie Y vamos a tener Si vamos a tener Por azules Coque y Maki 3 2 1 Y Sudikei Arranca y saca Bandera primero La velocidad De la experimentada Velocista De 34 años Y ahora Coque contra Tony La clave Se resuelve Ahí en la mesa De tiros Primero Bolsa de arena Contra el cubo Y después Ese disco Algunos ya le tienen Tomada la medida Esa técnica Otros las dos ¿Cuánto puede mover Ese cubo Antes de que llegue El brazo Bazuca de Coque Que le pega arriba Coque lo bajó De 2 Coque fabuloso Con el tiro de poder Y ahora A tratar de bajar Ese Tótem de a 1 Se le resbala De las manos Cubo en posición También el tótem Para Rojos Viene Coque Atención Se lo lleva Es bueno Fortaleza Fortaleza De por medio Fortaleza Para el equipo De conquistadores Lo ganan En la última carrera Maki Coque 3 2 1 Van a las banderas De lado a lado El salto El diagonal Viene Toca Jala primero Coque Pero un estufendo Relevo también De Supernova Eléctrica Prácticamente Entregó parejo Y eso le va a dar Oportunidad A Matic Es una relevista Natural Corrió por México El relevo En los Juegos Panamericanos De Guadalajara Acostumbrada A estas sensaciones A salir A ejecutar Viene Primera bolsa Nena Coque cuela La segunda Coque levanta Matic No quieren perder La villa 360 Botación abierta En los últimos instantes Apenas tengamos ganador La voy a cerrar Suelta Coque con el rebote Que bárbaro Coque de rebote Veteó Y eso puede ser Una señal 35 días Allá adentro Y la botella Se va para la arena No puede ser De regreso Mati Ya lo empareja Mati lo acaba de emparejar ¿Quién lo mete? Coque Lanza Coque 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 Se acabó la malaria Se acabó la maldición Azules después de 35 días Van irse del otro lado del muro Ya ni se acordaban Como era la villa Gran relevo Por azules Lili Coque Tres Dos Uno Tira de Demorarse el circuito Bandera roja Fuera Salió Pulido Y va por él El hechicero del aire Compañeros Se están jugando La oportunidad De que tengamos duelo cruzado Rojos y azules En la batalla Por la permanencia Tira Pulido Ya tumbó el primero Coque Le responde Con tiro certero De otro lado Coque Dos Pulido Se mantiene Con cuatro arriba El hechicero Tira y vuela The Wizard Conecta el superior Y The Wizard Va por dos Y quieren barrer la serie Y con la bandera En la mano El Velociraptor Señalando Donde hay bolsas de arena Y Pulido Por tres Esto es el éxodo Seis años de cultura Del triunfo De tradición Y de emociones Coque Por el último Coque Tira y falla A recoger Regresa Pulido Necesita dos tiros perfectos Tiene el primero El segundo nada El tercero Se lo llevó Coque Se lo llevó Coque Y viene Bandera azul arriba Barrieron la serie Sacaron Tres Dos Uno Al estanque Salza el agua Coque Entrega Primero Azules Tardear Le alcance Pasando Por la parte Más rápida De la pista Coque Manivela Coque Podría tener Tiro extra Podría salir Primero Pero Thunder Con toda la experiencia Va a tratar De remontarlo Esto es el éxodo En México En un domingo Colosal Duelo Por la supervivencia Si gana Azules Nos vamos Al dolor de eliminación Si gana Rojos Nos quedamos Al tercer enfrentamiento La serie Está uno a cero Combo para Coque Combo para Ever Ahí va a acabar Ahí va a acabar A la derecha Prepara Apúntalo Puede acabar De un tiro Lanza Nada Botella arriba Del otro lado ¿Quién lo puede bajar? Botella Regresa Thunder Coque se lo está jugando Hombre rojo Se en peligro Tira Coque Botella dentro Va por el aro Lo ganó Lo ganó Dugan y Coque Conquistadores Se salva Conquistadores Entrará unido A la próxima semana A las siguientes Dugan Contra Sniper Esperando abajo Coque y Mati Tres Dos Bro Y Recibe Ahí en rellavo Arranca el hechicero De la serie Mati Va a tener al menos Un lanzamiento Y Coque Apretando la carrera Mati Sacando todos Los proyectiles Y viene Terminator Lanza y tumba Ya cayó También del otro lado Lo presiona Tope en la línea Tú lo escuchas ¡Vamos! Wizard Wizard va por dos Mati Mati también Ya va por uno De regreso Y luego a hacer el cambio Se define La primera corrada De Super Vivencia Ahora Mati va a tirar Para ganar Hechicero se va a plantar El de Mati Pega en el borde Viene Coque Tira Tira Se quedó Se quedó El de Coque La primera El hechicero Vuelve a hacer La magia Coque y Sniper Por el equipo azul Compiten Sol y Coque Tres Dos Uno Va a salir Hay bandera azul Arriba Y ya se está Atacando el segundo estanque Inusitado Ya con el circuito abierto Coque se va a escapar Vale con dos créditos Ayer ganó Ayer ganó Leyendas En el último tiro En la última carrera Y Coque va a llegar A destrozar esos Cubos Pero también Le va a tocar lanzar En la próxima carrera Sol Cortés Cuando Conquistadores regrese Y lo tiene Va por el último Coque Coque y Sol Primera victoria Leyendas Se queda con un crédito Compiten Coque Coque y David En un relevo Preparados Tres Dos Uno La bestia Como es costumbre Un especialista Para abrir el relevo Para tratar de entregar Ventaja Y conociéndolo Lo va a lograr Porque es muy difícil Encontrar a alguien Más rápido Que la bestia Particularmente En este circuito Es prácticamente Un acróbata Pato a hacer un recorrido También inteligente Atención Pato se quedó En la zona Ahí del giratorio Y de los colgantes Bandera azul afuera Salió Coque Guerrero Coque salió Y ahora Mati Mati está esperando turno Bandera roja ahora Mati está en el circuito Y Mati a tratar De recuperar lo que pueda Pero Coque Ya está en la genastilla Y Coque va a tratar De aprovechar Todo el crédito Que le acaba De regalar la bestia Anda más o menos Por esa edad También en 26 Y del otro lado Capitán en el ojo Con 34 Es una pista Para gente Muy ligera Para acróbatas Y Mati Lo sabe hacer muy bien Por la oportunidad De competir esta noche De forma individual Por el auto Esto es El cierre de Coque A tratar de encestar Antes de que aparezca Mati Y Mati Ahí está el enceste Mati en canastilla Coque a tratar De finiquitar Y lo acabó Perfecto Relevo perfecto La bestia Coque Tiros fabulosos